Muy bien señores, hola que tal, los saluda a tuxta, y hoy estamos en Grand Theft Auto, parte número 7, nos quedamos aquí. Creo que alguien está intentando hablar conmigo. Hola. ¡Pum! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Jesús! ¡Wow! ¡No! 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 ¡Wow! ¡Oh! Y así muere un Jig. ¡Súpera! ¡Pronce! ¿O soy yo o vi la empleada? Hola, la empleada. ¡Uf! ¡Pronce! 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 ¡Less! ¡Eso fue pesado! ¿Estás viendo la noticia? No tengo que. Estoy viendo los mercados. Voy a trading pure alpha hasta el cerrado. ¡Bien! ¡Hey! ¿Y a esa otra cosa? ¿Sabes el score? ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Absolutamente! ¡Vamos! ¡Pronce en un vestido! ¡Se vea un poco profesional! ¡Y encontréme en mi almacenamiento en el L.S. ¡Oh! Y estoy de acuerdo a e-mailarles un link para el intercambio. Puedes poner en algunos trades de tu propio. Estoy tratando de quedarse de los mercados de día. Pero quizás voy a dar un vistazo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La siguiente misión de Lester! La verdad está muy loca, ¿eh? La misión de... La que acabamos de realizar. Bueno, en el capítulo anterior. La de desboblarle la cabeza al weón ese. ¡Uff! ¡La cagada, weón! Aguanta. ¡Vamos! Me estaba picando la oreja pues, ¿no? ¡La oreja! ¡No me gusta este coche! Estamos un poquito lejos. ¡Wow! El cocheo está loco, dice el puto. Está loco. Vamos por acá. Vamos a tratar de cortar los caminos. Hay un dirigible arriba, vean. ¡Espale! ¿Dónde vas? ¡Wow! ¡Amanda! ¡No me toques! Oh, no tienes que llamar para decirme eso. No tú. La detección de la puerta de Dieter Sachs. Ha habido un desentendido. Necesito que ayudarte a cerrarlo. Voy a darlo. ¡Estúpido! ¡Estúpido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma, mierda! Voy a ver a Amanda. ¡Oh! ¡Tengo que ir rápido, 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 rápido! ¡Vamos! Vamos con Amanda, señores. Tengo dos minutos para llegar. A ver si puedo llegar rápido. ¡Oh, la vergas! Vamos con Amanda. ¿Qué es esta mierda? No la puedo llegar Vamos a ver Creo que sí puedo llegar, creo que sí Me voy en contra pero esquivo todo Conducción aumenté Sube al coche policía dice Dice que salga de mi Estupido Dice que salga de mi Dice que salga de mi ¿Qué es Michael? Relax, tengo esto No quiero ir a la prisión Estoy encima de eso ¿Estás tratando de matarme aquí? ¿Estás tratando de matarme aquí? No hay palabras Sé lo que estoy haciendo ¿Estás tratando de matarme aquí? ¿Estás tratando de matarme? 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 ¿Estás tratando de matarme- para esconderme en un callejón, pero... Estúpido auto A ver, voy a ver si puedo perder la poli Veo Anastas de la mañana Fatito ¡Hola! A ver, estás lleno de tarde ¿Esto es? ¡Puede! ¿Están perdidos? Claro que están perdidos. ¿Quién estás hablando? Venga, te traigo de vuelta a la casa. Dejame obtener las llaves de esos cufs. Ahí está. Hey, recuerdas de esos, ¿no? ¡Ryko! Hey, recuerdas de esos, ¿no? De los antiguos días, cuando tenías la rutina de la chica? ¡Guau! ¿En serio? ¿Ahora? ¡Eso es una piso! No lo digas. ¿Qué? Que tengo todo lo que quiero, ¿por qué estoy cerrado? Oh, mis ojos están cerrados. Porque si lo digas, lo diré lo mismo a ti. No estoy diciendo nada. Solo estoy haciendo mi mejor para mantenernos de la cárcel. Quiero decir, ¿quién eres tú para mí? Oh, ¿no estoy en la cárcel? No, no en todo. Estás amando esto, ¿no? Oh, sí. Resistir la prisión. Estar disparado. Amado, amado. Un gran amor. Rockford Hills. De acuerdo, señor. Así que esto es como ser tú. Me ahorro todo el viaje. Supongo que ahora voy a dejar a Amanda en la casa. Misión superada. Son misiones como extra. Mi, mi... Gracias, taxista. Fuera acá, vieja. Oh, gracias, Aurel. Este es el peor día de mi vida. Oh, ven, estás haciendo tu parte. Estás haciendo hábitos que nos llevaron a una situación financiera. Y así, estás cortando ruedas. Gracias, Michael. No estoy muera y no estoy en la prisión. Así que gracias. Hay que se la coman los policías. Pero ahora sí vamos con la misión principal. Ya saben. Ti, 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 ti. Vamos rápido porque hemos perdido tiempo. Lady Gaga. Radio Gaga. ¿Y ahora qué? A ver, deja el puto bus que se vaya, men. Tampoco voy a estar en misiones salvando gente, weón. Vamos a ver. Vamos con Lester. Está lejito ese Lester, eh. Estamos cerca ya. ¡Wow! ¡La verga! Espera acá, mierda. Con Lester. Con Lester. ¡La verga! Y no como volvió, pero... Volvió con... Puto cagado de paloma, weón. A ver, vamos a ver con Lester. Supongo que yo debo estar ahí. No estaba tan lejos. No debe demorar mucho. Me deben cobrar poquito nomás también. 12 baros. A ver, Lester. Hola. Me gustaría hablar con Lester. Eh, no me atropelle. ¡Darnold Bross! Se hace de noche. Pasa un día, mejor dicho. Y ya está. Cámbiate y ponte algo elegante, dice. Dice, se ve respetable. Voy a cambiar y vuelvo aquí. ¡Estás perdiendo mi tiempo! ¡Ah! Tengo que ponerme ropa de lujo. ¡Ah! ¡Ah! Lester escucha música mexicana, eh. Agárrense. ¿Dónde consigo...? ¿Dónde hay una tienda de ropa ahora acá? A ver. Lo más rápido que te cambien, lo más rápido que te encontrarás. Ok. Lester Gold... Ah, ahí están los símbolos de ropa, pues. Los vincos. Está caído cerca. No hay ningún puto vehículo. No. Bueno, vamos a tener que poner ropa de marca. No quiere que realicemos la misión con ropa de Walmart. Fuera, perra. Vamos a poner ropa decente. Para hacer la misión. Lo bueno es que ya hay lugares de ropa. También hay taxis. Así que... Está todo bien. ¡Bien! Sí, ¿quién es este? Es Ricky de Life Invader. I know you're the bro who deactivated Jay, bro. Oh, I have no idea what you're talking about, pal. What you do's your business, bro. Anyway, Jay really got a big head once people started calling him a god. Guess you proved he wasn't one. They reintegrated my team in Burundi after the design got signed off. And now, my shares ain't worth dick. Sorry about that. I need work. And I thought, maybe you could provide. I mean, I'm smart enough to track you down, aren't I? I guess you are. Hey, I'll be in touch if anything comes up. Okay. Let's put some elegance. But how do I go from here, man? Damn. Nauticals. Ah, damn. Look at me. I changed my clothes. I'm wearing a dress. I'm wearing a dress, but let's see. And then I'll come back. I think with this is okay. Oh, with Lester. Puta madre. I hope that what I'm put I can serve. A ver, let's do the siren of Lester. Creo que esto valga Dios, Michael, te pareces como un bumb ¿Dónde está en el fondo? Bueno, para Grand Theft Auto Tengo que irme a otra puta tienda, güey ¡Dónde está en el fondo! ¡Dónde está en el fondo! Debe ver acá, o sea Una ropa de lujo La Suburban es supuestamente ropa de lujo Pero no la veo acá A ver Pero quería Pon Sosboy Ah, la verga, está lejos A ver Ah, la Suburban está acá, mira Vamos a la Suburban mejor Bueno, habrá que ponerse la Suburban Vámonos otra vez a comprar ropa Ay, la verdad Me das asco, dice la vieja Esta mierda, eso de comprar ropa Vamos a comprar ropa entonces Poster Vamos a comprar la Avanza, pues Uh, déjame Esto es que me cae mal El puto de Lester Esto es exquisito para Para You kidding Suburban 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 Un puto traje ¿Cómo fue la entrevista? ¿Qué? Oh, sí Eso no funcionó No creo que mi cabello se quedó No creo que mi cabello se quedó Un carrera I'd say You could get a job here But they literally Don't employ anyone Over twenty five And nobody overweight This makes me so sad And depressed For my own future Do you have kids? I've got a son And a daughter Not that much younger Than you It's them It's the hardest Hard Our generation Was promised So much Alright Mox Bain I don't need That kind of trouble You'll have to leave This report A disturbance Ay, no jodas, a ver a la policía, wevón Si no he hecho nada, bueno, acá no consigo ningún traje A ver Vamos a poner some boys, pues Vamos a ver a la policía Pierde a la policía Vamos para allá No jodas Ah, puta madre, man Ok, acá hay ropa elegante, vámonos ¿Dos estrellas? No jodas, man, de verdad Pierde a la policía Ok, acá tengo que comprar la ropa, perfecto No me encuentran, no me encuentran, eh Puto buenquico de mierda, vete Ok Puto buenquico de mierda, vete Cibjúr Gracias. 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 Esto no es tu casa de club. No, Lester. Acá las cosas también se malogran, eh. Cuando están muy dañados no avanzan ya. Como este de acá, aquí no está avanzando bien. Vamos a robarnos este de acá. Vamos a hacer así la puta misión de Lester. Todo por un maldito traje. ¡Vamos! Mierda, no sé cómo no choqué. Vamos. 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 Mierda, puto vehículo Ya falta poco, ya falta poco, eh No sé qué le pasa a la gente de acá, weón Que está muy lenta, muy pendeja, a ver Déjeme avanzar con mi vehículo Vamos a poner esta mierda acá, weón Vamos, vamos Ahora sí, estoy elegante, weón No me estén jodiendo, eh Inspección dejó la joyería The Holy Grail The Union Depository And they say it cannot be hit Hasn't been yet Look, I just owe some Mexican hood a couple million bucks Because I wrecked his girlfriend's house I don't need to go crazy here Which Mexican? Martín Matratzo He's not supposed to be very nice Oh, I met him, he was charming What do you think? Um, let's see, either we hit a bank in a sticks Or we do a store, which do you like? Well, the store's usually easier But I gotta make a big take Well, Gems it is then Let's go to Vangelico Buy ourselves an engagement ring And we're gonna need a crew I can round up some of the old guys There are no old guys Moses, ironically, found Jesus All those Irish crazies They mostly just disappeared That crew from the south, they all went down And there was, uh, an Eastern European guy making moves in Liberty City He went quiet All right, well, we're gonna need a crew You got any contacts in L.S. or not? I've been working with someone But they're too unpredictable I'll have to reach out to some other guys Very good, I'm going with Lester The shop's on Little Portola Let's go with Lester now You're FIB buddies, they, uh, know you're back in business FIB buddies? What are you talking about? I checked out the WPP thing Doesn't look like any WITSEC program I'm aware of For starters, yeah, they don't put witnesses up in multi-million dollar mansions in Rockford Hills Well, maybe they thought this would be the best cover And most witnesses don't transfer five-figure sums into a particular FIB agent's bank account every month Of course, the money gets moved around and washed through a number of fronts But the trail is there Deposits and withdraws, the same sum every month Agent Dave Norton, white middle-aged divorcee, unremarkable career Except for one incident The shooting of a notorious stick-up man, Michael Townsend Yeah, 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 alright Lester, I'm very impressed Look, uh, we can talk about this another time But take these glasses My eyesight's fine They're fitted with a camera and a radio relay I'm going to run the operation from the car While you're in the store getting what we need That's it Can you read? You're afraid Okay This means we've got shots for the security features The alarm system. Obrig8 The replays, cameras You're looking good Hey, sir, thank you Glasses alive, shoot away El alarma de la clave está en la izquierda cuando llegas, en la pared, por la puerta del lado. Ah, ok, ese es el alarma. ¿Puedes darme un vento de aire en una de las cámaras? Las fotos vienen a través. Cámara, cheque, alarma, cheque, vento, cheque. Buen trabajo. Ahora hablas con el asistente y ver si hay algo que tenemos que saber. Hablas con la encargada. Hey, hermosa. Preparo un poco de algo para la mujer en mi vida. Pero una de ellas. Señor, seguro que podemos ayudarte. Cuéntame sobre ella. ¿Cuál es su gusto? Rápido. Gracias a Dios. Esto no es mi esposa que estamos hablando. No lo sé. No quiero gastar demasiado. Creo que puede ser... ¿10,000? Nuestro anillo comenzó a 8. Nuestro pendiente comenzó a 12. Bien. Entonces, ¿estas cosas construyeron la última? ¿O estoy solo pagando por el logo de Evangelica? No, no, no. Usamos perfecta claridad de jewels. 18 caras de oro, 9.50 de plátano. Nada de lo mejor. Bien. Creo que solo hiciste una venta. Voy a mirar, pensar en ello. Voy a volver con ti, baby. No voy a ir. Entiendo. Bien. Gracias, señor. Vuelve a mi. Vuelve a tu coche. Vuelve a tu coche. Entonces, ¿estamos bien? Aproximadamente. Necesito tener ojos en el piso del edificio. Ver a dónde viene la ventilación. Nos conduce alrededor del bloco. Tenemos que encontrar un camino hacia el piso. Busco un punto de acceso al techo. Hey, ¿cómo estás? Creo que habrá que... manejar alrededor. Mira, ahí. Unas construcciones. Si, si están agotando el lugar, podría ser capaz de llegar al piso. Vamos al techo. Oh, aquí hay una escalera. ¿Entonces, continúe con la vieja? No, después de tu muerte o la desaparición, no hubo mucho que nos acompañe. Sí. ¿Ves a él? ¿En todo el incidente? He mantengo tapas en él durante un tiempo. Necesito saber que no me culpó. Sí, ¿dónde iba? No. 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 No, entonces, ¿verdad? ¿Qué piensas? ¿O.D? ¿Solder? ¿O tal? ¿Modible con una autocha? ¿Verdad, ¿verdad? Un castillo anónimo de riego en la highway. Solo sabían que un periódico tenía en sus manos. Estoy en el canto. Tengo que saber dónde viene el aire de esos ventos en Vangelico. Debería haber una unidad arriba del barrio. Tengo que saber dónde vienen esos ventos. Tengo una imagen de satélite. Parece que el punto más alto está en el lado del norte. Tengo una foto de ahí. Veo un punto estratégico. A ver... Escalera. Hey, veo los ventos. Sí, estoy mirando el relato. ¿Puedes llegar más alto? Es como una caja grande, en la pared. Tengo que ver cómo me meto acá. A ver, debe ser esta cosa. Tengo una foto de unos pequeños ventos. Son ventos, pero no son los ventos que necesitamos. Necesitamos una foto de la unidad arriba del barrio. Es el que está en la pared, así que suba y obtenga una foto. Necesitamos una mejor perspectiva. ¡Vamos más alto! Sí. De acuerdo. Estás bien colocado la foto del sistema. Ok, captura una imagen del sistema y estamos listos. Esa es la oportunidad. Has cubierto las ventas en la pared ahora. Ok, eso lo hará. Vuelve a mí antes de que alguien te encuentre ahí. Lo hará. Vamos. ¿Será esto una bajadita? Ok. Ok. Bueno, ya hemos tomado la foto. Esperemos esto. No queremos dar atención. No queremos dar atención. Lo sé. Estaba en la casa una hora hace una hora. Estaba en la seguridad y odio hablar con la gente. Y es legal. Ok. Nada. Así, regresa a los ojos. Volvamos hacia la fábrica. Le llamé a la fábrica de textil. Me recuerda a los antiguos Grand Theft Auto Te mandan hasta el otro lado del lugar del mundo Por una estupidez No hay nada que causara complicaciones Sí, parece un simple set up Cameras broadcasten a nuestro server remoto Podemos ser un poco de limpieza Un guardia de seguridad en la puerta No quiere morir por un rato rico que pude la nariz Muy bien El sistema de alarma está conectado a la puerta de la puerta Así que vamos a tener una buena ventana Si alguien talentoso hackela ¿Algo más? Bueno, el más valioso Merchandise es en las cabezas en el centro de la puerta Por el registro, así que voy a empezar ahí El grado en las cabezas no era la luz Significa que puedes romperlos fácilmente Pero las cerdas estarán en la noche Así que, vamos a entrar cuando se abre Exacto, una vez que rompamos el oro Recutamos las rocas, eso es un buen score Sí, malo que no podemos entrar después de una hora Estas ventas se parecen promesas Podemos ser capaz de flipar eso Podemos ser capaz de flipar eso No hay otra manera Estoy escuchando Espera hasta que lleguemos ¿Como el equipo? Sí Hay este niño que me ha ayudado Quizás podríamos cortarlo No trabajo con los amateurs No es un amaturo O si es, es un amaturo amaturo Podemos cerrar esto Haciendo decisiones No es un amaturo a dos veces cuando estás wearing gas masks Eso significa obtener un van de pestaña No es un van de pestaña Pero vas a ir malo Y necesitas tu, eh, famosa Con la gente Y cuatro armas de carbón Pero no podemos comprarlos Y riesgos de los que se han traído No, no, no Tenemos que encontrar Algunos en circulación Tienes policías ahí Y encontrar un truco en el río de L.S. Ok, quiero a mi amigo Franklin en el camino Él puede manejar una bicicleta Ok, si votas por él Yo tomo el riesgo ¿Entonces cómo quieres hacer esto? ¿Llegar por la puerta del frente? ¿O intentar jugarlo inteligente? Mmm, ¿Osado o astuto? Sigiloso Ah, te has creado wise y cautioso en tu antigua edad ¿Ok? Seleccione al personal con eso en mente Como siempre El mejor que ellos son El mejor que el corte Ahora el driver Sorte las bicicletas Y te llevará a través de los tunnels Eddie Cho Ahora puedes contarle a él Para que te salga de un lugar Apenas Ahora esperamos que mantenemos quietos Así que este hombre No debería hacer mucha diferencia Gustavo Mota Ah, Norm Se ve como un poco de un idiota Pero podría ser útil Hacker En el oficio de atrás Pero esta es la persona Que determinará Cuanto tiempo que llegas a dentro Este hombre Ricky Conocí a él en el oficio de la vida De la vida Puede no ser tan bueno Pero es entusiasmado Cristian Fede Vamos a ver Ricky ¿No? Vamos a tomar una oportunidad ¿Eso te parece bueno? ¿Estás seguro? Sí Bien Bien Voy a hacer un poco de investigación En el van de pestaña Y el gas de pestaña Y estaré en contacto Sí Bien 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 Yo te llamaré cuando todo está listo No necesitas enviarlo a los chicos ¿Qué? ¿Mi rep no cuenta de nada más? Eres un hombre morto Michael Te llamaré Va a hacer una supermisión La de Lester Y la de Michael Sonidito Bueno vamos a dejarlo hasta acá señores Porque se ha hecho muy largo Esto Así que me despido Fiduxa Y nos veremos Hasta la próxima Con más Grand Theft Auto Bye Bye